Cuando era un bambino, qué alegría, yo cara a la cuerda, peladía. Cuando era un bambino, qué alegría, yo era un bambino, qué alegría. Cuando era un bambino, qué alegría, yo era un bambino, qué alegría, yo era un bambino, qué alegría. Cuando era un bambino, qué alegría, yo era un bambino, qué alegría. Cuando era un bambino, qué alegría. Cuando era un bambino, qué alegría, yo era un bambino, qué alegría. Cuando 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 era un bambino, qué alegría. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la.